No me dejes de querer, sin ti yo me moriré Eres todo para mi, sin ti no sabía que hacer Me decías, ahora veo que eran mentiras Porque hoy me has cambiado, por un nuevo amor No me dejes de querer, que nunca suceda amor Que nunca se apague, no, la llama de esta pasión Me decías, de otros labios, hoy te besan, te acariciar Y otro cuerpo ya te hace el amor Si te quieres ir mi amor, vuelve verte Yo no te voy a pedir, que te quedes Si se te acabó el amor, si la llama se apagó Si te quieres ir mi amor, pues vete No me dejes de querer, que nunca suceda amor Que nunca se apague, no, la llama de esta pasión Me decías, de otros labios, hoy te besan, te acariciar Y otro cuerpo ya te hace el amor Si te quieres ir mi amor, vuelve verte Yo no te voy a pedir, que te quedes Si se te acabó el amor, si la llama se apagó Si él te ofrece más amor, pues vete Si te quieres ir mi amor, vuelve verte Yo no te voy a pedir, que te quedes Él libre tu corazón, para cambiar de opinión Si él te ofrece más amor, pues vete Si él te ofrece más amor, pues vete